Solo recuerdo tu partida Y el dolor que me causaste Mi alma te llevaste Todo lo destrozaste en mi, en mi Y yo, yo como si todo fue ayer Que te besaba también Te acariciaba y te tocaba, mujer No voy a parar hasta que tú no estés aquí Hasta que yo te tenga aquí Porque yo sé que eres igual a mí Y that's right Que mi gente se love you, right? You belong by my side I need you in my life No voy a parar hasta que tú no estés aquí Hasta que yo te tenga aquí Porque yo sé que eres igual a mí Mena, tú sabes muy bien que ella no te quiere Y vete conmigo yo si se tratará a las mujeres Pero apura que la vida es curta Tengo todo para darte, mami, tengo tu hotel Yo sé, yo sé Yo sé, el dinero no es todo Con el corazón en la mano te pido que vuelvas Oh, 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 oh Te confieso algo Te confieso algo Y that's right Y that's right You belong by my side And I need you in my life No voy a parar No voy a parar hasta que tú no estés aquí Hasta que yo te tenga aquí Porque yo sé que eres igual a mí Es increíble como el tiempo pasa A pesar de la distancia yo te siento en casa Cierran los recuerdos que tuvimos juntos Fue injusto Como tú te fuiste y me dejaste solo Sabiendo que yo, baby, te adoro Cuando tú deseas regresar Baby, aquí yo voy a estar Y cuando tú deseas regresar No te olvides que aquí estaré esperándote Baby Somos el uno para el otro Y es igual a mí Siento como si todo fuera ayer Que te besaba también Te acariciaba Yo te tocaba, mujer No voy a parar Hasta que tú no estés aquí Hasta que yo te tenga aquí Porque yo sé que eres igual a mí Como dos botas de agua Los dos somos iguales Los dos nos queremos Y eso bien tú lo sabes Que te llevo en las nubes Con tan solo un beso Así es el comienzo Yo pienso Yo pienso En el flow Yo es Pedro No hay que No hay que Gracias por ver el video